¡Gana un lugar en el Santón! ¡Frankie! ¡Roberto! ¡Muy de a dónde van, pendejo, cuéngase para acá! Bueno, muchachos, váyanse poniendo el antifaz de una vez. Se van tapando los oclayos, por favor. Cuando suene la música, ustedes van a bailar alrededor de las muchachas. Cuando la música pare, entonces se tienen que sentar inmediatamente, rápidamente en una silla, pero sin meter las manos y sin tocar. Exactamente. Y entonces, el que se quede sin silla lo vamos a eliminar y así hasta que tengamos un solo ganador. Ok, está perfecto. No están viendo nada. Cruz, cuernos. Este no estás viendo, cruz o cuernos. Nada. Nada por aquí, nada por acá. Bueno, nos ponemos como filitas, como trenecitos, muchachos. De trenecitos. De trenecitos acá, de frente. De trenecitos, güey. Formaditos, formaditos. Agárrense de trenecitos. Eso, agárrenme, porque nos vamos y suena la música. Ahí va. Hola, mi amor, me encantas. La, 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 la. Vamos, ahí va el trenecito. Más rápido. Paró, paró. Siéntate, siéntate. Sentado, sin tocar, sin tocar. De otro lado, güey. De otro lado, córrele. De otro lado, córrele. De otro lado, córrele. De otro lado, córrele. ¿Qué pasó aquí? Piense que no sin silla. Descáperse. Quítense los antifazos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdió. Perdiste. Se quedó sin silla, hombre. Ay, nos vemos. Gracias, muchachos. Véngase para acá. No vale, no. Fue una broma. Fue una broma, hombre. Fue una broma. Ya, muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Que pasen nuestras edecanes. Nuestras bellas modelos. Que pasen, por favor. Qué sustote se llevaron. Ok, suéltate ahí, marrano. No estés agarrando ahí. No, nada más vio a las modelos y luego se toque allí. Bueno, vamos a formarnos como maquinita, como un trenecito. Mi amor. Eso sí, ahora sí. ¿Listos, muchachos? Ok. ¿Estás viendo? ¿Sí o no? No, no estás viendo. ¿No estás viendo? Ok. Estamos listos. Agárrenme. Este es el trenecito y vámonos Villalpando. ¡Espera! ¡Ahí viene! ¡Ahí va la máquina! ¡Córrele, córrele! ¡Siéntate, compadre! ¡No, qué gancho! ¡Ay! ¡Se quedó sincillas! ¡Fuera antifazos! ¡Mira nomás! ¡Sépale! ¿Qué pasó? ¡Ya se estaba agasajando, eh! ¿Qué pasó? ¡Gracias, mano! Luego empezó a agarrar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos por la última silla! ¡Pónganse los antifazos! ¡Ahora sí que pase la modelo! ¡Aquí viene! ¡Uy, qué bonita modelo! ¡Agárrense del trenecito! ¡Mamacita! ¡Ya nada más hay una silla, muchachos! ¡Te amo! ¡Y música! ¡Pérame, ya me le doy un beso! ¡Esta sí sienta! ¡Te gustaba, Luis! ¡El primero en sentarse va a ser el ganador! ¡Mi amor! ¡Te amo! ¡Todavía no! ¡Ya me enamoré yo! ¡Órale, a sentarse rápido! ¡Siéntate! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Quítate el antifaz, compadre! ¡Señores! ¡El ganador de la tintorería es mi compadre! ¡Aaah! ¿Quién se lleva como premio, Platanito? ¡Se lleva su premio un super pastel! ¡Eso! ¡Para que se atasquen! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Que ahí lo dejo! ¡Sí! ¡Te salvaste, pendejo! ¡Amigos! ¡Se te cayó! ¡Esto fue Desentón y sigan con nosotros!